Comienza el día Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Tus gozos, caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más terribles Cedos sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin él? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por él? Yo sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con él? Yo sigo yo ¿Quién sufre por él? Yo sigo yo Pero a quien amaré Ya no soy yo Comienza el día Pasó la noche Yo estoy tan solo otra vez En nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Sus gozos, caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más terribles Cedos sin saber qué hacer ¿Quién sueña con él? ¿Quién sueña con él? ¿Quién sueña con él? Yo sigo yo ¿Quién sueña con él? Yo sigo yo ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con él? ¿Quién sueña con él? Yo sigo yo ¿Quién sueña con él? Yo sigo yo ¿Quién sueña con él? Pero a quien ama a ella No soy yo No soy yo No soy yo